Primerita Chacarera Mi canto es gloria de mis propios muertos Por donde la vida se me fue con ellos Mi canto proclama la heredad suprema Que impregna el talento de un cuerpo que es cuerpo Mi canto impugna de una mano negra La mancha de sangre que enluta el silencio Que venga la otra nomás Mi canto es la vida perenne en un verso Tan blanco por fuera, tan puro por dentro Mi canto es llanto que en penas aleja La queja del alma que el perdón nos deja Si oyes mi canto persigue sus sueños Que en mi ser habita la heredad del tiempo Y en el río inmenso de los sentimientos Se aferra la vida mientras me voy yendo No hay lodo ni fuego, no hay luto ni espanto Cuando un alma pura renace cantando